Pancho Yo no soy tu Panchito Siempre serás mi Panchito Ay mamita Ay no me defraudes bebito Te quiero mucho No lo voy a hacer Estaba asqueroso Pero lo hizo mi bebita No, no me da pa' tanto ¿Cómo estás? ¿Bien? Mejor, mejor Sofía, ¿qué fue lo que me dijiste antes de que chocáramos? No dije nada, olvídate lo que dijiste Lo quiero saber No, lo voy a acompañar No lo vas a acompañar tú Lo voy a acompañar Lo voy a acompañar Lo voy a acompañar No puedo solo Papá, déjalo Papá Papá, déjalo No puedo solo Papá Alejandro, ¿qué está pasando? Si este infeliz Se vuelve a meter con mi hija Yo lo mato ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste Si este infeliz Se vuelve a acercar a mi hija Yo lo mato ¿Atreviste a golpear a mi hijo? No fue él, mamá Fue un accidente Contéstame, pichón ¿Ha golpeado a mi hijo? No lo hice, pero bien que se lo merecía Atrévete y vas a ver de lo que soy capaz Este manganzón es un idiota Que le gusta aprovecharse de las niñas buenas e inocentes como Sofía Papá Vete a la casa, ¿quién es? No, papá Vete a la casa, Sofía No, papá está furioso No te pongas No, suelte, mamá ¿Y ustedes? ¿Qué están mirando, señores? Por favor, retírense, ¿quieren? Por favor Aléjate de mi hija Y si no me da la gana, ¿qué? Estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana, ¿no? Como tú ¿Qué te pasa, imbécil? Ya me tienes harto Eres un patán Esto viene de familia, claro Como tu abuelo Ni se te ocurra venir a faltarnos el respeto Perdón, perdón La reina y señora de este barrio ha vuelto Disculpe, Su Alteza ¿Por qué no me dejas que le mete un puñetazo a este payaso? ¿Y por qué no le cuentas a tu mamita que casi matas a mi hija con tu moto? ¿Te chocaste? Un poco, no pasó nada ¿Y si la matabas? ¿Ah? ¡Si la matabas! Escúchame, si tu mamita te compró una moto, mátate solo Fue un accidente, ¿no entiendes? ¿Tu bigote interfiere con tu actividad neuronal o qué? ¿Por qué no me llamaste? Porque no sabía el teléfono de la casa, mamá Se puso más bruto con el accidente ¡Ya cállate, pichón! ¿Este hijo le metería en un sopapo? ¡Ni se te ocurra! ¡A mi hijo lo corrijo yo! Vamos a la casa, Alejandro ¡Vamos a la casa! Ya lo sabes, no te metas con mi hija ¡Si Sofía no quiere verme, que me lo diga ella! ¡Ni se te ocurra! Entra a la casa ¡Entra a la casa! Ok Volviste a fregarme la vida Pero ahora no solo tú, también tu hijo He regresado, así que acostúmbrate Lo mejor que puedes hacer es volver por donde viniste ¿Quién te crees tú para decirme lo que tengo yo que hacer? Nadie Acá la única que puede largarse, destrozarme la vida y volver después de 25 años eres tú ¡Ya me acordé que me dijo Sofía antes de que chocáramos! Me dijo que tú y Stendergum no fueron novios ¿Es verdad eso? ¿Por eso te mudaste a Lima? ¿Porque sigues enamorada del bigote de brocha este? No fue por eso, Alejandro, entra a la casa Mamá, no puedo creerlo ¿Por qué volviste, Malena? Estás loco Si crees que volví por ti ¿Qué miras, tía? Nada, Pedrita ¿Terminaste de comer? Anda, lava tu plato y dúchate ¿Te vas a duchar? Sí Lávate bien esas orejas, más tarde hay revisión Ya, abuela ¿Y? Ay, tu padre se quedó seco, no está enterado de nada Mejor Me voy, tengo que regresar al trabajo Pedrito volvió del colegio Sí, ya almorzó y se está duchando Coco llamó y le dije que lo de Sofía no fue grave ¿Dónde está Sofía? En su cuarto, descansando Al regreso quiero hablar con ella ¿Cómo puede seguir saliendo con ese tipo? ¿Y todavía sigue subiéndose a la moto? Descansa, hijo Mamá ¿Me juras que no estás detrás del bigotón ese? Aléjate de esa muchacha ¿Qué le pasa a mi nieta? ¿Supro un accidente? ¿Dónde está? ¡Quiero ver a mi nieta! Papá, tuvo un accidente, pero está bien, tranquilo Algo me va a dar No, no, papito, papito Sofía está bien Está descansando en su cama Y las heridas que tiene son leves Todo por culpa de esa mujer Que desde que volvió al barrio a quedarse Nos ha hecho la vida imposible ¿Y cómo sabes que vino a quedarse? Tu madre me lo dijo Nos enteramos de casualidad ¡Nos! Es que estabas tan ilusionado con que se vaya Que no tuvimos corazón para darte la mala noticia ¿Y a ti quién te lo dijo? La señora Amanda ¡Ay, farpia bocona! Y Malena me lo acaba de confirmar ¿Y ustedes qué hacen llegando de esta hora del colegio? Fuimos a la casa de Rita A ver, día de semana ustedes no salen a casa de ninguna amiga, ¿ok? Te dijimos que íbamos a estudiar y nos diste permiso ¡Ningún estudiar, señorita! Del colegio directo a la casa ¿Qué pasó? Se peleó con la del frente Ay, papá, si te peleaste con la del frente no te la agarres con nosotras ¿Tenías que contarles? Bueno, yo me tengo que ir No les hagas caso Ni siquiera se ha mochado No importa, no tengo hambre Chao, chao ¿Conseguiste trabajo? Nada, mamita He estado buscando por medio Lima, pero la calle está dura Ay, qué pena Te voy a servir algo de comer, ¿sí? Qué rico, sí, me muero de hambre ¿Qué pasó? Ay, no Se me acabó el gas Doña Consuelo, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Se me acabó el gas ¿Usted cree que puedo calentar mi comida en su cocina? Claro que sí, hijito, yo te la caliento, pasa ¿Qué preparo hoy día? Trae harines en salsa roja Uy, eso está más rico que mi locro Lo que hace tu madre no es locro, querido Es engrudo Pasa, pasa, pasa Notemos esa cosa a la basura Y se fue al frente Y a mí que me parta un rayo Ay, eso me pasa por engreírlo tanto Claro, yo soy la última rueda del coche en esta casa Todos los días lo mismo Vaya al mercado, compre, regrese, cocine, lave, planche, limpie Uy, estoy harta No te preocupes viejita Contrata a la empleada No, el dinero no es problema Lo importante es tu tranquilidad Yo me encargo del presupuesto Un besito vieja Fácil es pedir Ya no le saco el dinero para una empleada En fin Era un cliente Un cliente importante De esta flojonaza Vividora Bim bam bum Buenos días señora Vengo por el aviso Con hijita No Y por las tardes tengo colegio hasta las 5 ¿Colegio? Ni hablar ¿Mi sobrina? Bien Hasta que hable con ella ¡Drago! ¡A mi oficina! Tranquilo ¡Au, tonta! ¿Te duele? No